bienvenidos a seres de luz la transformación tu cambio en cuerpo y en alma es tiempo de confiar en tu poder en tus ideales de recibir toda esta energía del portal que te ayudará a materializar manteniéndote alineado de forma positiva actuando con toda la fuerza de luz que hay en tu corazón colócate en un lugar cómodo donde te sientas tranquilo y no seas molestado relájate mantén la alineación de tu espalda cierra tus ojos yo te guiaré suavemente con mi voz estaré contigo en todo momento Tómate este tiempo para entrar dentro de tu interior elimina las preocupaciones Inhala profundamente y exhala suavemente con tranquilidad Siente como al inhalar te llenas de paz de amor y con cada exhalación te relajas te relajas más y más y más Siente la alegría de tu corazón como empieza a latir en armonía se siente feliz se siente feliz lleno de poder llenando tu cuerpo de toda esta energía de luz para activar toda la fuerza de este portal reactivando reactivando cada uno de tus chakras reactivando cada uno de tus chakras sintiéndote feliz llenándote de poder siente como la luz la luz inunda tu corazón y con esta luz se reactivará cada célula de tu cuerpo recordando lo que sea necesario para poder tener una vida feliz llena de plenitud y amor es un portal que te va a ayudar a abrir nuevos caminos un portal de gran manifestación de bendición agradece por tu vida agradece por estar aquí agradece al universo y a la madre tierra por nutrirte por darte la fuerza por guiarte porque estás vivo inhala y exhala profundo suavemente y siente como con cada respiración te vas adentrando dentro de tu interior dentro de tu interior relajándote relajándote cada vez más y más relaja cada parte de tu cuerpo desde tu cabeza relajando tu cuero cabelludo tu cara todos tus músculos faciales se relajan relaja tus ojos relaja tus ojos relaja tus párpados relaja tus párpados siente como se relaja tu cuello tus brazos tus brazos tu espalda muy relajada tu espalda muy relajada tu pecho se relaja y cada uno de tus órganos internos cada célula se beneficia se beneficia de esta agradable relajación relaja tus piernas relaja tus pies relaja tus pies relaja tus pies y cada fibra de tu cuerpo muy relajados dirígete hacia tu corazón entra en tu interior traspasa traspasa varias capas de luz varias capas de luz varias capas de luz siente como llegas a una luz arcoiris te deslizas te deslizas llegando hacia tu corazón ahí en ese lugar de paz de luz y amor donde encuentras tu paz tu alimento tu amor tu refugio espiritual tu refugio espiritual tus ángeles presentes te acompañan siente siente la presencia de tus guías espirituales y arcángel miguel empieza a rodearte con una luz azul celeste de protección y amor protegiendo tu espacio tu energía para que solamente sea la luz de Dios la del amor la que llegue hacia tu corazón visualiza tu chacra de las estrellas que se encuentra 30 centímetros arriba de tu cabeza y un rayo de luz celestial es una luz blanca muy brillante son miles de cristales de luz impregnando impregnando todo tu ser por dentro y por fuera purificando toda tu energía todo tu campo energético te bañas te bañas con esta luz recibiendo esta purificación con agradecimiento siente como esta luz blanca muy brillante fluye por tu mente y tu alma y tu alma estimulando todo tu potencial espiritual conectando con el flujo universal de la creación pedimos a tus guías espirituales que te están asistiendo que sean ellos los que te ayuden a colocar estos códigos estos recuerdos en el sitio que te pertenecen y todo lo que en este momento se reactive en ti esté alineado únicamente con el amor con el amor de Dios con la luz disolviendo y eliminando todo lo que te está debilitando visualiza una luz cristal azul celeste empieza a irradiar toda tu mente ayudando a desvanecer todos los patrones de pensamientos negativos y ayudando a eliminar todas las creencias que te limitan visualiza tu mente y tu cuerpo como se iluminan en luz reactivando cada célula recordando que eres uno con el amor infinito que eres uno con la creación de Dios mereces y es posible liberarte aquí y ahora de todo aquello que ya sea consciente o inconscientemente te está impidiendo fluir hacia esos caminos de bienestar de amor y de prosperidad ahora puedes reconocer aceptar y liberar cualquier pacto voto promesa o contrato que hayas hecho ya sea consciente o inconscientemente puedes ser liberado y lo sientes y visualiza esta liberación viendo como se queda atrás reconoce como la nueva persona que eres reconoce tus talentos reconoce tus talentos reconoce tus virtudes siente la presencia del amor dentro de tu interior ahora es posible manifestar en tu vida lo que más deseas crois por regreso recreando el gozo que siente tu corazón descubriendo la persona grandiosa y positiva que eres Siente cómo tu vibración aumenta y te conectas con la fuente universal que te ayuda a manifestar, recrear tu nueva vida. Siente cómo a través de tu columna vertebral son transportados todos estos códigos llegando a cada uno de tus chakras, suavemente bajando a través de tu chakra corona. Conectando con tu fuerza, con tu luz, con tu ser superior. Bajando suavemente hasta tu chakra tercer ojo. Siente cómo se abre, se expande. Ahora puedes ver más allá, hacia el futuro. Suavemente llegando hasta tu chakra garganta. Siente cómo te puedes expresar a través del amor. Suavemente llegando hasta tu corazón. Abre tu corazón. Siente cómo te inundas con la luz de Dios, del amor. Llegando hasta tu chakra plexo solar. Conectando con tu poder interior, con la fuerza de creación. Llegando hasta tu chakra sacro o sexual. Siente tus emociones. Siente la conexión con cada una de tus células. Tus emociones se aquietan. Recreando la armonía dentro de tu interior. Llegando hasta tu chakra raíz. El sostén de tu vida. La conexión con la madre tierra. Ahora suavemente conecta un tubo de luz a la madre tierra. Todos tus centros energéticos resplandecen, se iluminan en luz. La madre tierra te nutre con su amor, con gratitud. Ahora es posible manifestar y recrear todo lo que tu corazón anhela. Conecta con ese futuro deseado. Visualízate obteniendo todos los deseos de tu alma, de tu corazón. Permítete sentir la alegría. Sonríe. Sé feliz cada momento de tu vida. Siente la fuerza de la tierra. Y del universo. Conectando en tu corazón. Siente como una luz se irradia. Como un toroide envuelve todo tu cuerpo. Llenándote de tranquilidad. Llenándote de tranquilidad. De paz. De amor. De confianza en ti mismo. Suavemente, vamos a ir regresando al aquí y al ahora. Damos gracias a tus ángeles. A tus guías espirituales. A tus guías espirituales. A Arcángel Miguel. Por estar presentes. Y con tranquilidad y con calma, vamos a ir regresando al aquí y al ahora. Reconociendo el espacio, el lugar donde te encuentras. Empieza a mover tu cabeza, tus brazos, tus piernas. Y poco a poco, en el momento que estés preparado, preparada, vas a abrir tus ojos. En perfecto estado de salud, físico, espiritual, mental y emocional. Así es. Y así ya es. Yo te agradezco infinitamente por permitirme acompañarte. Puedes escuchar esta meditación por 21 días o el tiempo que tú crees conveniente. Gracias por suscribirte y compartir. Te amo. Gracias. 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 Gracias.